y vamos a mandar saludos muy especiales a Marta Quiñones, María Teresa Tepale, Rafael Carrillo, Axel, Daniel Montero, Karen Hernández y Genesis Cruz y a todos ellos les mando un abrazo enorme y muchos besos. Hola mis sazoneros y sazoneras en esta ocasión vamos a preparar un agua fresquísima y muy deliciosa, un agua de pepino con limón y bueno esto es lo que vamos a necesitar. Para esta agua de pepino con limón vamos a ocupar un pepino, vean ese es un pepinote, le puse este papel porque como la mesa es oscura no se ve miren, entonces bueno le pusimos aquí para que vean el pepino, es un pepino grande, vamos a utilizar media taza de jugo de limón, yo tengo aquí de azúcar media taza también, es un aproximado porque acuérdense que el azúcar es a su gusto pero en agua como va a llevar hielo pues si debe de ir un poquito cargada de dulce y yo aquí tengo el agua que voy a utilizar, van a ser dos litros y bueno vamos a la preparación, yo voy a utilizar este las tres cuartas partes de este limón y voy a dejar un pedacito, limón, de pepino perdón, bueno les decía que iba a ocupar tres cuartas partes de pepino no limón, así es que vamos a cortar este pedacito, este pedazo le voy a quitar la cascarita, no toda, vean, le voy a dejar como unos, como unas hileritas ahí de pepino para que se vea lo verde y eso es para que cuando yo lo corte se le vea lo verdecito y el pepino este lo vamos a partir porque lo vamos a llevar a la licuadora, no le voy a quitar la cáscara, si tú se la quieres quitar lo puedes hacer, yo no me gusta con la cascarita, mi pepino está muy bien lavado, bueno vamonos a la licuadora, bueno yo ya agregué el pepino aquí a la licuadora, voy a echarle agua de los dos litros y aquí mismo yo también ya le voy a agregar el jugo de limón y vamos a molerlo muy bien me año ya lo molí y lo voy a reservar tantito el pedacito que reservé, yo le voy a quitar esto no lo quiero, esto se lo voy a echar a mi agua por lo tanto reservé lo que está en la licuadora porque esto se lo voy a agregar también, esto que le quite a este pepino y vamos a cortar nuestro pepino así, miren vean, así se ve bonito, no? para decorar nuestra agua, para que sepan que es lo que lleva y yo reservé un limón, el limón que yo le puse a esta agua es agrio este limón no es agrio, este de hecho ni siquiera tiene semillas este limón es sin semilla, vean, pero casi no es ácido y también se lo vamos a poner así, miren, en laminitas a nuestra agua, muy delgaditas, vean o sea, si tú te encuentras un pedacito de estos en tu agua sin problemas te lo puedes comer porque no es ácido es muy rico este limón, a mí me gusta mucho vean lo estoy haciendo lo más delgaditas que puedo si no salen completas no te preocupes, no pasa nada lo más que le pueda aprovechar el limón esto lo voy a, también se lo voy a echar, se lo voy a exprimir al agua o no, a lo que tengo en la licuadora y esto se lo voy a echar a la licuadora ya le agregué el pedacito que le quité al pepino y las tejitas de limón también bueno, aquí ya tenemos la jarra donde la vamos a hacer nuestra agua le voy a agregar el litro porque vamos a disolver el azúcar si tú le quieres agregar el azúcar cuando lo estés moliendo lo puedes hacer a mí se me hace más fácil agregársela aquí hay que siempre disolver muy bien el azúcar muy muy bien ahí le vamos a agregar lo que reservamos que son las tajadas de limón y los pedacitos de pepino obviamente va a llevar hielo aquí en la ciudad de México ha estado lloviendo pero se siente el color entonces mira esta agüita todo el hielo que tú quieras yo le ahorita le voy a echar más lo que pasa es que no lo tengo que cortar porque está este todo pegado vean aquí va lo que molimos le voy a echar más agua al vaso de la licuadora para bajar todo eso voy a necesitar hacer un espacio vaya bien bien y soltita el azúcar voy a probar está bien rica esta agua bien fresquecita le voy a poner más hielito y vean yo ya tengo aquí mi agua ya quedó perfecta aquí tengo mi tarro donde me voy a tomar mi agua vean pero yo lo voy a escarchar a mí me gusta así así es que voy a meter esto aquí en el chamoycito vean así que quede bien de chamoy así miren así viene escarchadito este vasito así yo le meto la mano a fin que es para mí dejen ponerle un poquito de hielo y dejen ponerle un poquito de hielo vean yo así lo voy a presentar espero que les guste y ahora lo vamos voy a probar esta deliciosa agua y bueno aquí ya está nuestra agüita yo le puse popote pero se me pasó que la había escarchado así es que popote te vas bueno vamos a probar esta deliciosa agua ay vean que rico ay perdón que estoy sentada porque estoy muy cansada ay no ay no está ay bien rica el agua la verdad es que tengo mucho calor y esta agüita con el escarchado está bien rica no está bien buenísima buenísima espero que te guste si te gustó dale like no se te olvide suscribirte y activa la campanita para que te llegue notificación cuando yo comparta un video muchísimas gracias y chao